Nazario Castaño será recordado en el municipio de Anorí, nordeste del departamento de Antioquia, como el hombre que siempre iba por las calles vendiendo mazamorra. Su vida terminó al tratar de defender a una mujer que presuntamente iba a ser abusada por un policía, quien horas antes había terminado el turno del día. En el forcejeo, el adulto se golpeó la cabeza y murió. El moreno se venía llegando y yo me paré al pie al alambrado pensando que me iba a decir algo. Y él no me atrasó a parar y no quería una vez, me echó mano al cuello y me jaló y me golpeó la cabeza. El policía fue capturado por sus propios compañeros y la fiscalía le imputó el delito de homicidio culposo. El señor agente que resultó involucrado en estos hechos fue presentado ayer en audiencia, se legalizó su captura y está detenido en estos momentos. En los próximos días se espera un informe de medicina legal que podría advertir posibles trastornos mentales. El patrullero que parece que los dictámenes de medicina legal que estamos esperando se demoran ocho días, que es lo que le sucedió, me parece que es un tema de trastorno mental, un problema básicamente psicológico. En la imputación de cargos el uniformado se declaró inocente. El juez del caso le dictaminó medidas de aseguramiento en centro penitenciario.